Las puertas de la mañana, abiertos y al día mía, el nadar con el rosado, valerán trayendo el día, el nadar con el rosado, valerán trayendo el día. El día nuevo va comenzando, va comenzando, va comenzando, yo suspirando, yo suspirando. Las puertas de la mañana, abiertos y al día mía, el alto sol en el cielo, cumple más sobre la vida, el alto sol en el cielo, cumple más sobre la vida. El día nuevo resplandeciendo, 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 yo padeciendo, yo padeciendo, yo padeciendo. T A La sombra viene callada, Tarde invaden los cielos, La sombra viene callada. La estrella de oro ya está vibrando, 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 ya está vibrando. Aplausos.